Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sexo en los 15, una iniciativa del Departamento de Orientación de Ciclo 4 para promover derechos sexuales y reproductivos y prevenir riesgos psicosociales de nuestros y nuestras adolescentes del Colegio Delia Zapata Olivella. Soy Adriana Zamora, mucha atención al programa de hoy. Hola, hola chicos y chicas, lo prometido es deuda. Vamos a arrancar nuestro primer episodio de Sexo en los 15. El tema de hoy es planificación familiar. El día de hoy no tenemos estudiantes porque es el programa piloto, es con el que estamos arrancando y pues no se alcanzó a hacer toda la campaña de incitar a los estudiantes para que hicieran sus preguntas. Sin embargo, muy juiciosa, me entrevisté con la profesora de Biología, ella muy amablemente me colaboró y le pregunté cuáles eran las dudas que más tendían a salir en su clase, ya que me comentó que en estos días ese es el plan que están viendo en el área de Biología, en la clase de Biología. Entonces, ella hace referencia a dudas bien particulares, espero abarcarlas en este programa. Y pues nada, vamos a arrancar. Entonces, primero que todo, tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos uno que dice, derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Este básicamente nos está hablando de que tenemos derecho a acceder a métodos anticonceptivos que nos permitan prevenir estas dos cosas, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, las llamadas ITS, y los embarazos no deseados. También hay otro derecho sexual y reproductivo que se llama derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre los mismos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago claridad? Primero que todo en eso, porque he atendido muchos casos donde me dicen es que yo fui a la droguería a preguntar un preservativo y me dijeron que no porque estaba muy joven. O más complicado todavía, yo fui a medicina general, pedí una remisión a planificación porque por fin había convencido a mi mamá de que me quería poner el implante subdérmico y ella por fin me había dicho que sí y oh sorpresa, llegamos a la EPS y la enfermera o el médico o la médica, bueno, la persona que prestaba ese servicio en el área de salud regañó a la mamá y le dijo que no, que todavía no, que estaba muy peladita, que era que la iba a poner a reproducirse desde ya, que bueno, en fin. Entonces, ¿por qué me parece importante hacer primero que todo claridad en eso? porque es un derecho, no es si ustedes tienen suerte y una persona chévere los asesora. Ustedes tienen derecho a acceder a anticoncepción y tienen derecho a recibir información oportuna. ¿Listo? Partiendo de ese ámbito legal. Entonces, voy a proceder a los métodos anticonceptivos. Tenemos, en este momento voy a hablarles de cuatro tipos de métodos anticonceptivos. Los quirúrgicos, los hormonales, los naturales y los de barrera. Ojo con eso, manito, ojo con eso, ¿qué? ¡As! Muy bueno, ojo con qué, ojo con lo que les voy a decir. Entonces, no se confíen, no hay un método que sea 100% efectivo. A veces hasta los métodos que implican intervención quirúrgica suelen no ser tan seguros. Sin embargo, son los de más alta efectividad, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los naturales, que son los que manejan más mitos entre ustedes y los que más llaman la atención, por cuestión económica, ¿no? Porque es que si yo aprendo a manejar ese método natural, entonces voy a poder cuidarme y no tener hijos y entonces me va a salir barato y no tengo que pedirle plata a nadie, entonces en mi casa no van a saber. Entonces, todos felices. Pues no. En los métodos naturales está uno que se llama el moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? Dirán muchos. El moco cervical es el flujo que se genera en la vagina. Ese moco cervical cambia según el momento del periodo de las chicas. Entonces, no siempre es el mismo flujo. Las chicas se darán cuenta cada vez en la ropa interior hay una manchita pequeñita. Hay que aprender a identificar esos flujos porque no hay dos flujos iguales. Ese flujo cada día es diferente y hace referencia al estado en el que se encuentra el útero, al estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Cuando el moco cervical tiene cierta apariencia que es bien específica, por ejemplo, cuando parece como una clara de huevo, que es así como cristalina y se puede como estirar un poquito. Ese flujito tipo clara de huevo implica que la chica está ovulando, o sea, que es un momento del mes en el que es fértil. ¿Listo? Ese es uno de los métodos naturales. ¿Es efectivo? No. No es efectivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ustedes, asoia, es bastante irregular y no se sabe si sí está funcionando o no está funcionando y corremos el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Entonces, ese no es para nada efectivo. Hay otro que se llama la temperatura basal, que es básicamente también la temperatura interna, pues, de la vagina se altera según el momento del mes. Entonces, al igual que el anterior, cero efectividad. O sea, habría que conocer muy bien el cuerpo, el cuerpo tendría que ser un reloj, el cuerpo tendría que ser específico. Y eso no funciona así, porque recuerden que los cambios hormonales no solo se dan por la edad, por, digamos, lo natural del caso, sino también por estrés. Entonces, si la chica está viviendo un momento muy estresante, es posible que se altere también toda esa situación. Entonces, también cero efectividad. La otra es el método del calendario. Entonces, ese es el que más aplica, ¿no? Entonces, este día me llegó el periodo, entonces se fue el periodo, entonces cuento tantos días. Entre estos días, ya puedo tener relaciones sexuales sin protegerme y no voy a quedar embarazada. Pues, tampoco. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Porque el cuerpo, a la edad de ustedes, a veces, hay mujeres incluso que nunca son regulares. ¿A qué me refiero cuando digo regular? Que el periodo llega puntual cada mes. Hay mujeres que nunca logran eso. Y en la adolescencia, menos. En la adolescencia, las chicas que me están escuchando saben que llega un mes, el otro mes no llega. A veces llega y dura dos días, a veces llega y dura dos semanas, a veces llega pero no es sangrado, sino es como un manchado. Bueno, entonces, es imposible controlar el cuerpo para manejar ese método y no quedar en embarazo. Hay otro que es el más común, el que muchos de ustedes ya practican, que es el coito interrumpido. ¿Qué es el coito interrumpido? El coito, como tal, hace referencia al pene al interior de la vagina, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del coito interrumpido, ¿qué es? Cuando el caballero dice, ¡ay! Voy a eyacular, entonces lo saco y eyaculo por fuera. Resulta que ese tampoco es efectivo. ¿Por qué? En el momento en que el hombre retira su pene de la vagina de la mujer, ya lleva unos microsegundos eyaculando. Entonces, alcanzó a quedar semen dentro de la vagina. Además, recuerden que ese líquido seminal que se segrega antes de la eyaculación, que es como transparente, ese líquido también puede contener espermatozoides. Entonces, así tan fácil tampoco es. ¿Listo? Esos, palabras más, palabras menos, son los métodos naturales. Efectividad, cero. No se confíe de esos, para nada. Vamos ahora con los de barrera. Los de barrera son los más conocidos. ¿Cuál es el más conocido? Sí, señores. Ese que están pensando, el condón. Ese es el más conocido. Se llama de barrera, pues porque consiste en poner una funda que separa la vagina del pene y evita, y evita, perdón, que haya contacto entre estas dos zonas de manera directa. Cuando el condón es usado correctamente, también, ojo con esto, cuando el condón es usado correctamente, funciona bien y no van a tener ningún tipo de apuro. ¿Listo? El problema es que generalmente lo usan mal. ¿Por qué? Por los nervios, por el afán, por la emoción. Entonces, lo cortamos con un cortaúñas, lo cortamos con unas tijeras, lo cortamos con los dientes, nos revisamos si ya está vencido, nos revisamos si nos lo estamos poniendo al derecho o al revés. Entonces, la chica, no, yo se lo coloco, se lo coloca mal, lo maltrata. A veces, ustedes se han dado cuenta, el condón en la punta tiene una bombita. Esa bombita no tiene que quedar llena de aire, porque si me queda llena de aire, ¿qué va a pasar? Pues se va a salir el semen. ¿Y dónde va a quedar? Al interior de la vagina. Bueno, entonces, ¿ahí nos estamos protegiendo? No. ¿Listo? También existe el condón femenino. ¿Listo? El condón femenino es muy eficaz y también debe manejarse correctamente, obvio, pero desafortunadamente no es tan común. ¿No es un método que uno vaya a cualquier droguería y lo encuentre? No, lastimosamente no. ¿Cómo funciona? Porque a veces voy a los salones y hablo del condón femenino y todos quedan como venga, pero eso ¿cómo se pone? Es igual a un condón masculino, pero es mucho más grande, tiene ese anillo más grande, la parte de afuera, pues para que quede introducido en la vagina. De manera que el pene que se aloje en esa vagina no tenga contacto directo, entonces en eso consiste. También hay otros métodos de barrera que ya no se usan realmente, que se usaban hace algunos años, como el diafragma, como el capuchón cervical o como la esponja cervical, que funcionaban básicamente igual. Se les untaba, se les aplicaba un espermicida y se introducía en la vagina unos minutos, muchos minutos, un buen rato antes del coito. Pero podía quedar mal acomodado, a veces por el afán de la relación sexual, de la emoción, entonces no nos lo colocábamos, a veces pasaban muchísimas cosas que evitaban que fuera efectivo. El condón es muy efectivo, pero tiene que ser muy bien usado y aún así no nos protege el 100%. ¿Cuál es la ventaja del condón? Que nos está evitando un embarazo y al mismo tiempo nos está evitando enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Los métodos hormonales, los métodos hormonales generalmente son los que nos causan más escosor y más dudas y lastimosamente por el momento van dirigidos solo a las niñas. Entonces existen las píldoras, que es una cajita de 21 días, existen las píldoras, que es una cajita de 28 días y existe también la pastilla del día después. Pues, ojo, la pastilla del día después no es un método de planificación, es un método único y exclusivamente de emergencia y como su palabra lo dice, no debe usarse como método de planificación habitual. ¿Por qué? Porque es una carga hormonal muy grande que puede afectar el cuerpo a la chica y además, conforme se va usando, va perdiendo efectividad. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de método hormonal hay? La inyección, que se puede aplicar mensual o cada tres meses, según el tipo de inyección. También hay parches anticonceptivos. Y el que más se está usando ahorita, que es el implante subdérmico, que son las barritas que les ponen a las chicas en los brazos. Lo malo de estos métodos es que afectan el estilo de vida de las chicas, ¿no? Les afectan sus hábitos, les generan ciertas cosas secundarias y pues ellas están expuestas por eso, por protegerse, están expuestas a eso. Importante manejar siempre la doble protección, siempre. Doble protección no es ponerse dos condones, por favor. O con eso, manito, o con eso, ¿qué? Pilas. No es usar dos condones. La doble protección hace referencia a usar un método de barrera y un método hormonal. Importante, algo que siempre recalco, caballero, si su merced no quiere ser padre, use un condón. Pero es que ella quedó embarazada, pero es que ella me dijo que estaba tomando pastas, pero es que ella me dijo que tenía la inyección, pero es que ella tenía el implante. Pero, ¿usted quería ser padre? No, pero es que ella... Entonces, ¿usted por qué no usó un condón? Caballero, ojo, si usted no quiere ser padre, use un condón. No importa que su pareja le diga que tiene tres métodos hormonales al tiempo, ¿listo? Y compañera, niña, dama, usted también planifique. No, pero es que él estaba usando condón. No, pero es que yo vi cuando se lo puso. No, pero es que yo se lo puse y se lo puso bien. No, usted también use un método, ¿listo? O sea, uno hormonal. Preferiblemente ambos. A eso se refiere la doble protección. A un método de barrera y a un método hormonal. Por último, para cerrar el tema de hoy, están los métodos quirúrgicos. Que esos son cuando decimos, no queremos hijos, no vamos a tener hijos. Son dos. En los hombres es la vasectomía, que consiste en cortar un conducto, que es el que transmite espermatozoides al exterior. Y en las mujeres está en ligar las trompas. Se llama ligadura de trompas. Y esos son los extremos para no tener hijos. ¿Listo? Entonces, compañeros, compañeras, sé que quedan muchísimas dudas. Muchísimas preguntas en el pintero. 15 minutos para sexo en los 15. Nunca van a ser suficientes. Entonces, les espero en mi oficina para que amplíen todas esas observaciones y todos esos comentarios que sé que tienen. Un abrazo, un beso. Chao, chao. Y los espero en mi oficina. Bueno, esto fue Sexo en los 15. No se pierdan un programa cada 15 de cada mes. Les hablo Adriana Zamora Rodríguez, orientadora escolar del ciclo 4 del colegio Delia Zapata Olivella. Puedes seguirnos en El Amor de Mi Vida Soy Yo, DZO, en Facebook. En Bienestar Escolar, DZO, que es el canal en YouTube. O puedes acercarte a la oficina para extender todas esas preguntas, todas esas dudas que tienes. O por el WhatsApp, 303-70-70-78. Chao, chao. 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 Chao.